Juan Hanson, asombroso escultor estadounidense nacido en 1925, precursor del hiperrealismo escultórico. Sus obras ponen a prueba los límites de la percepción humana, crean fascinantes experiencias físicas al evocar una narrativa de compasión, lamento y resignación. Con una extraordinaria precisión escultórica, Hanson protagoniza en sus propias palabras la vacuidad, la fatiga, el envejecimiento, la frustración de la humanidad. El realismo se adapta mejor a las aterradoras idiosincrasias de nuestro tiempo. Hanson, tremendo y potente, combina la escala real con un espectacular cuidado a los detalles. Cabello verdadero, uñas, venas, arrugas, manchas, imperfecciones en la piel, vestimenta de segunda mano. Se apropia de accesorios reales para dar voz a esa clase trabajadora desoída, los llamados losers, por una sociedad desigual y de consumo. Hanson busca la empatía con la realidad de sus personajes. Personas, trabajadores, ancianos, los veo con simpatía y cariño. Estas son las personas que han peleado la batalla de la vida y que de vez en cuando muestran el trabajo duro y la frustración. La ropa que visten describe la vida que llevan. Hay suciedad y sudor y hay ancianos con las líneas en la cara y arrugas. Se trata de la actividad humana. Hanson mantuvo su propuesta de denuncia a pesar del inicial rechazo a su práctica artística. Su obra, Abortion, de 1965, fue mal recibida en el escenario cultural y popular. El hiperrealismo es la tendencia realista más absoluta de la historia, una representación fidedigna. Hanson es hiperrealista. La cotidianidad, naturalidad, familiaridad y la psicología de sus personajes son los elementos básicos para la construcción de su obra. Sure salta a veces porque ya sabes que ya tenemos algo que ser. Suscríbete al canal T rudή Continúa Ex pesticides